En cuanto a su confirmación como presidente de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, la semana próxima se efectuará una vista ejecutiva ante la Comisión de Infraestructura y Urbanismo del Senado que preside Laris Elhammer. La confirmación de Ortiz está paralizada en el Senado porque su presidente, Tomás Rivera Chatz, se expresó en contra del nombramiento de Ortiz, según publica el periódico El Nuevo Día, detrás de esa oposición están varias figuras cuyos contratos se afectarían ante la insistencia de Ortiz de poner fin al polémico proyecto del gasoducto y promover cambios en la estructura de la autoridad.